Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar siguiendo a San Ignacio de Loyola en una forma de orar que es el examen ignaciano. Ya lo hemos hecho algunas veces en el canal y en esta ocasión vamos a guiar un examen de la semana anterior enfocándonos en cómo Dios nos ha estado acompañando y cómo Dios ha estado colaborando con nosotros, cómo Dios nos ha estado invitando a colaborar con Él y cómo Dios ha estado colaborando con otros para encontrarnos. Así que es un gusto poder orar con ustedes y bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios. Ayuda a veces cambiar de posición. A mí me gusta ponerme de pie y luego volverme a sentar. Y si quiere hacerlo usted, me acompaña. Comenzamos en el nombre del Padre y nos reconocimos mirados por el Padre. Del Hijo, lo reconocemos en su presencia y del Espíritu Santo. Y nos permitimos sentir el abrazo de Dios. Desde nuestro bautismo hasta nuestro presente. Y así en la presencia de Dios, continuamos preparando nuestro cuerpo para la oración. vamos a comenzar tomando conciencia de todo nuestro ser y respirando profundo. Vamos a tomar unos momentos para relajar todo nuestro cuerpo. Comenzamos con nuestro rostro. Hacemos cara de pasita, juntamos todos los músculos del rostro hacia el centro y relajamos. Ahora hacemos la sonrisa más grande posible y relajamos. Vamos a continuar todo nuestro cuerpo, el cuello hacia arriba, hacia abajo. Los hombros los juntamos y caen a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Nuevamente, juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen. Una, dos y tres. Finalmente, juntamos los hombros por tercera vez. A la cuenta de tres, una, dos y tres caen. Y si juntamos el pecho relajamos la espalda relajamos las piernas los glúteos tensamos relajamos las pantorrillas tensamos relajamos la planta de los pies cerramos como si fuera una mano a los pies sentimos todos esos músculos relajamos levantamos hacia arriba pensamos relajamos finalmente levantamos los pies de puntitas sentimos los músculos frente a las pantorrillas y relajamos y pedimos a Dios la gracia de revisar nuestra semana ver como por el espeso retrovisor a los dones que Dios ha tenido por ahí para darnos vivimos especialmente por la gracia para ver como es que Dios se ha estado interesando por nosotros como es que Dios nos ha estado invitando a traer el reino de los cielos aquí en la tierra en las cosas pequeñas viviendo en el amor viviendo en la verdad encontrándonos con los demás y como Dios ha estado con nosotros por medio de los demás dándosenos amándonos encontrándonos tomamos unos momentos para revisar qué pasó en la semana anterior revisamos tres eventos grandes o algún detalle que podamos recordar que ha sido lo importante de la semana pasada cuando tengamos uno decimos gracias Señor porque utilizaste eso para encontrarme porque te me das pude detenerme en esta semana para saborear algo que disfruté esta semana y como Dios estaba utilizando eso para encontrarme que viendo las grandes cosas de esta semana me imagino a Cristo al lado mío que me sonríe que me abraza y que me dice hemos caminado juntos esta semana y tomamos unos momentos para dejarnos abrazar por Dios si no lo hemos podido sentir esta semana nos permitimos sentir el abrazo de Dios vamos a tratar de comenzar con el fin de semana anterior como lo pasamos con quien lo pasamos que hicimos que hicimos el domingo pasado tal vez tuvimos que tomar decisiones acerca de si ir a misa de forma presencial o si no o si no decisiones decisiones de a donde hacerlo como hacerlo con quien con quien no pensamos cuidamos la realidad la realidad en la que vivimos como es que con estas pequeñas decisiones cuidamos la creación la creación de Dios cuidamos a los demás a mis hermanos pensamos pensamos si pudimos orar ese domingo como lo hicimos con quien lo hicimos pensamos pensamos como esta realidad en la que vivimos de pandemia se vuelve también una oportunidad de encontrarnos con Dios que podemos pensar en todas las preocupaciones en todos nuestros miedos y los miedos reales pero Dios sigue saliendo a nuestro encuentro como nos ha encontrado en la vida de nuestro alrededor ha habido algo que nos enternezca esta semana ha habido alguna persona en donde hayamos encontrado un buen momento o algún espacio donde nos pudiéramos conectar con Dios o con los demás y vemos como esos espacios es ir a misa de manera virtual o presencial con su distancia esas llamadas de teléfono esos videos de familiares no son solo videos no son solo personas no son solo interacciones sino son formas en las que Dios colabora con el ser humano para construir su reino aquí en la tierra para hacer su voluntad aquí en la tierra pienso en esta semana ¿cómo he sido yo también un instrumento de colaboración un instrumento de amor de encuentro para los demás es muy fácil pensar en las formas en las que me quedo corto muy fácil pensar en todo lo que me falta en las formas en que tengo que hacerlo mejor pero ahora valdría la pena revisar las formas en las que me sale bien que simplemente por existir si he dado una sonrisa he traído el amor alguien más si he dado de mi tiempo si he compartido momentos he puesto una gotita de agua a la obra de Dios que sigue orado con alguien en una misa virtual o presencial he sido parte del cuerpo de Cristo he sido una célula que si he abrazado o si he dejado de abrazar por cuidar a alguien en ese gesto de amor Dios ha utilizado mis manos mi corazón mi ser para construir su reino el reino del amor esta semana como he cuidado de la creación de la creación que Dios ha puesto a mi alrededor tomamos en cuenta que cada ser con quien hemos interactuado es parte de esa creación de Dios y que cada una de esas personas con quien me he topado esta semana me he topado con Dios también así que esta realidad tan bella en la que me encuentro que Dios se hace presente a los demás por medio de mi es algo que me permito sentir por lo que me permito asombrarme trato de mirar a los ojos a todas las personas que he encontrado en esta semana donde estaban y pienso como estaba Dios encontrándolos encontrándolas por medio mío y al mismo tiempo como Dios me estaba encontrando a mí por medio suyo Dios haciendo equipo conmigo con mis dones con las cosas que sé hacer bien con las cosas que tengo encontrando a los demás y Dios encontrándome en los demás en sonrisas con amistades en tiempo compartido en pláticas en conversaciones en la naturaleza y también en la obra de las manos de mis hermanos pero como todo puede ser visto a través del prisma del amor tantas personas por medio de las cuales Dios se me hace presente reviso en esta semana como colabore con la gracia de Dios Dios es quien tiene la iniciativa pero si yo no le digo que sí a Dios esa gracia no fluye Dios es quien me ha dado mis dones Dios Dios me ha dado el existir Dios me ha dado todo lo que soy y lo que tengo pero yo utilizar utilizar esos dones permito que Dios haga la obra que desea hacer tomo unos momentos para revisar cuáles son cuáles son mis dones cuáles son mis dones me ha equipado para ir a los demás para cuidar de los demás si pensamos pensamos en los dones como en algo extraordinario algo grande los dones tipo Gandhi pero no si de alguna forma he estado ahí para alguien ahí hay un don que viene de Dios que por un lado no puedo apropiarme de ellos por el otro es mi decisión utilizarlos desarrollarlos compartirlos o guardarlos y le doy gracias a Dios por los dones los regalos que me ha dado por el don de mi familia por el don del existir por el don de mi cuerpo por el don de mis amistades por el don de mi tiempo por el don de mi trabajo todo es don todo es don y que bello poder colaborar con Dios poder tomar eso que me ha dado cuidarlo desarrollarlo regarlo dejarlo crecer además esos dones al desarrollarlos tienden a ser las cosas que más disfrutamos y eso también es un regalo de Dios que nos motiva a seguir a seguir desarrollándolos a seguir encontrándolos a seguir llevándonos a los demás me veo a mí mismo a mí misma como un don de Dios me permito maravillarme ante esta realidad de que el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra se interesa por mí y me invita a un plan que tiene para el mundo que me invita a regar con él a colaborar con él a trabajar con él a cansarme con él me permito maravillarme en esta semana a que este Dios tan grande en mi vida me invita me invita a ser aquí en la tierra su voluntad su voluntad como en el cielo también me lleno de gratitud por las personas en las que en esta semana han sido parte del plan de Dios para mí me lleno de gratitud por todos aquellos que han utilizado sus dones para mi beneficio su tiempo para sacarme una sonrisa para compartir un momento para almorzar para reír para reír pienso a las personas que he acompañado y a los que me han acompañado a mí y en todo esto veo que Dios hacía su obra construía su reino colaboraba con la libertad humana a veces tan frágil a veces tan corrompible pero que por dos mil años no ha dejado de hacer su obra voy terminando hablando con Dios mis propias palabras y dejándome abrazar vamos a permitir un momento de un minuto de silencio para permitirnos escuchar lo que Dios quiera decirnos y hablarle de nuestra propia palabra y con la libertad humana Vamos despidiéndonos. Vamos despidiéndonos, dejándonos descansar en el abrazo de Dios. Vamos despidiéndonos, dejándonos descansar en el abrazo de Dios. Y pedimos que podamos encontrarle en la próxima. Que podamos encontrarle en los demás. Y en nosotros mismos, en los dones que nos ha dado. Que no menospreciemos nuestros dones porque eso es menospreciar a Dios que es quien los da. Y que tampoco nos apropiemos de estos dones sin reconocer quién es el que los da. Que no nos creamos, que somos los autores. Que nos veamos como colaboradores. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Yo le recomiendo que le quite el autoplay a YouTube. Y que se quede unos momentos anotando esta experiencia que ha pasado. Permitiendo que esto que Dios ha estado haciendo tome raíz. Que el Señor los bendiga.